Saludos amigos, en este video vamos a aprender lo que es SpotMeeter. SpotMeeter es una herramienta que trae la GoPro que se va a usar cuando tú tienes la cámara en un lugar oscuro y la tienes apuntada grabando algo que es donde hay mucha luz. Ahora esto es bueno saberlo porque si estamos sentados adentro de un carro y estamos grabando las ventanas hacia afuera o si estamos dentro de una cueva y queremos grabar el paisaje hacia afuera de la cueva pues vamos a necesitar que esto esté prendido. Ahora aquí yo estoy parado adentro de mi casa y como puedes ver la ventana está entrando mucha luz por ahí y no se ve lo que está afuera. Ahora yo prendo SpotMeeter. Y hace que la parte de adentro de la casa se haga más oscura y el lente enfoca afuera. Aquí lo vamos a ver de nuevo. Aquí está apagado el SpotMeeter. Ahí se prendió. Se puede ver lo que hay afuera de la casa que eso es lo que yo quería grabar. Ahora aquí está apagado el zentro de la casa. Gracias.